ah donde esta ese bonti? arriba? abajo? donde? eso esta en ese cáncer Oye, oye... 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 Me da para unas balitas, que eso chequee ahi... No, esto es flaca, olvidate de eso... Que hay uno aquí con nosotros... El mismo dió ahorita, te lo dije Este tipo esta hackeado mano! Si, te estoy levantando. Tienes que moverte rápido. Vamos, ¿por qué no me da tiras el dichoso A-Strike? Vamos, 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 vamos. Vamos a cubrir. Que estamos teniendo aquí. ¿Cómo, eh? Queda uno. Lo tumbé, lo tumbé ya. Se acabó. Vamos, te lo di en azul. Yo te decía que llegara la victoria. No. 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 ya ha que el de aquí va a ver ha 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 ha